¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia ¿De quién? ¿De quién? ¡De Michael Patcher! Nuestro analista de videojuegos favoritos Y ya sabéis por qué, porque no para de soltar tonterías y chorradas y alguna acertará Pero Michael Patcher predice, y atentos todos GTA 6 para 2021, como mínimo Y es que cree que Red Dead Redemption 2 centrará toda la atención de Rockstar en los próximos años La analista cree que GTA 6 no va a llegar pronto Dice que llegará entre 2021 y 2022 Y recuerda que Red Dead Redemption 2 se lanza 8 años después del primero Así que la idea de GTA 6 antes de 2021 es ridícula Y Rockstar solo anuncia con más de un año de antelación Porque el lanzamiento fue retrasado Así que en el mejor caso GTA 6 se anunciará entre 2020 y 2021 Y saldrá año después Así que esta es la predicción de Michael Patcher En su nuevo programa Yo la comento Muchos me dicen No le hagas caso, pero es que me da tanta risa Y me da muchas cosas que Pues yo la suelto y la digo y tal Pero bueno, al final alguna acertará Entre tanta predicción Lo más fuerte de todo esto es que le paguen por hacer todo esto Impresionante Pero bueno, muchas gracias a todos por estar ahí Like, favoritos Pensáis como él Opinad Aquí en la caja de comentarios Dejad vuestro like, por supuesto Compartid información Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!